Como todas las campañas, se trata de mostrar el trabajo junto a INTA, que es una red de trigo que lleva adelante INTA, con la participación de todos los semilleros, en el que realizamos junto a ellos en todas las campañas el mismo trabajo, nomás que tenemos materiales nuevos, materiales que ya vienen con años sembrándose, y el agregado acá de la cooperativa, materiales que usa el productor, para verlo en comparación a los materiales que cada semillero presenta como nuevo, además de las líneas que ya vienen trabajando campaña a campaña. En el ensayo hay más de 23 variedades, como te decía, agregando las variedades, además de las que participa el semillero, tanto nueva como la poca campaña que tienen, también, con las variedades que uno agregó, tenemos más de 23 variedades en el ensayo. Y además, bueno, el productor viene a ver, además de la variedad de nueva, el comportamiento más allá de lo productivo, el comportamiento sanitario, y junto a la especialista del INTA, viendo los pros y los contras de cada variedad, o los beneficios que pueden incluir a la rotación del esquema que vienen manejando. Tenemos el agrado de Jorge Fraschina, un técnico muy reconocido en la zona, en la parte técnica y especialista en trigo, en el tema de trigo, y Enrique Alberione, en el tema sanitario, tanto material de trigo como el resto de los cultivos, y que también vienen varias campañas acompañándonos en el tema sanitario de cada cultivo. ¿Cuáles fueron las consultas que se presentaron hoy? Es muy didáctico, como siempre, ya que el trigo fue una campaña en la que se largó con buena cantidad de agua útil en el perfil. Después recorrimos una campaña que no tuvimos precipitaciones o la esperada. Entonces, en base al agua, fueron las preguntas en base a cómo se desempeñaron cada material, y en base a las temperaturas, ya que fue un año en el que volvimos a tener más normal la cantidad de helada, llegando alrededor de 40 heladas durante el ciclo, y no teniendo esa helada que veníamos campañas pasadas, acostumbrados a ver esa helada tardía que nos producían daño, en esta campaña no la estuvimos. Después de la recorrida del ensayo, la idea es charlar con la especialista del laboratorio Pampa, en base a lo que pudimos ver, más de todo los problemas de semillas, que en esta campaña fueron un tema importante, ya que en soja el tema de calidad de semillas fue, en algunos casos, un tema preocupante.